Bienvenidos a un nuevo episodio de sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore siendo un cambiaformas Segunda temporada, tercera parte Ok, vamos a seguir con este maravilloso episodio, así que vamos para allá Primero que nada necesito matar a este golem, porque es que miren Se me ha iniciado el mob este que se llama Mormot y entonces ahora no me puedo transformar en los mobs que he matado Así que voy a tener que eliminar unos cuantos para recuperarlos, ¿saben? Y también otra cosa que se me ha bugueado es que se me han quitado las decoraciones, miren Si se dan cuenta, estos cristales, esta ventanilla antes no estaba y esta tampoco Y si os estáis preguntando por qué hay una antorcha flotando Esto también ha afectado al juego, ¿saben? Esto también le ha afectado Entonces esto ha sido un bug O sea que voy a tener que transformarme en los mobs otra vez Voy a tener que transformarme en los mobs que yo quiera otra vez A ver, sale inútil, espérate Que este capullo no quiere salir Ahí está Anda mía, pero si ahí hay otro golem ¿Qué pasa? ¿Que hay una bruja o qué? Ha muerto Ha muerto la rata asquerosa Espera un momento Que hay un capullo aquí Escondido Vamos a matarle Ahí está Vale, perfecto Ya tengo para transformarme Pero esto aún no es suficiente Lo que queremos es transformarme en una abeja ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo Nos vamos a ir por aquí Y vamos a buscar una colmena Pero va a ser muy difícil encontrarla, ¿eh? A este paso Bueno, voy a matar al golem antes de nada Toma Subimos por aquí Oh, no, 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 no Sube por ahí Espérate Voy a conseguir más bloques Fiuma Ahí está He fallado la técnica Segundo intento A ver si viene Cuidado, 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 cuidado A ver, niño A ver, niño Ahí está Ahora que no me puedes pillar, ¿eh? Ahí está Muerto Ahora tenemos la habilidad del golem Perfecto Perfecto Con esto tengo más vida Genial Y ahora necesito una habilidad del caballo Si no estoy mal Anda, mira, un pollo Me puedo transformar en él Y tener caída lenta Y un caballo Perfecto A ver si encuentro alguna colmena Porque es que va a ser muy difícil ¿Eh? Me ha parecido ver una O soy yo O es mi imaginación Guau, hay muchas ovejas aquí, ¿no? Estoy viendo mucha oveja por aquí, ¿eh? ¿O qué está pasando? Espérate, voy a aumentar esto Ahí está Bueno, con esto el juego se me laguea más Pero bueno, no importa No importa si se laguee Es que la versión 4G se laguea muchísimo Cuando tienen demasiados mods A ver, ¿me puedo transformar en un caballo, bebé? No, no puedo Vaya por Dios Pensaba que me podía transformar en los mobs En los mobs, bebé Espérate que mato a este pibe ¡En un calamar! Para tener respiración bajo el agua Sí, señor Me apetece mucho esta habilidad Ven aquí, calamarsito Toma De un solo golpe Y tenemos su alma Espérate Me voy a transformar en un caballo Para tener velocidad y super salto A ver Voy a ver si encuentro ¡Mira, ahí está! ¡La colmena! ¡Perfecto! Con esto me puedo transformar en una abeja Espérate Necesito Estas abejitas Espérate Voy a transformar en un golem Ahí está Y ahora las matamos ¡Toma! Y ahora rompo su colmena ¡Y me voy! ¡Hala! La he mandado a tomar por saco ¡Uh! Que viene otra vez ¡Eh! ¡Adíjate! ¡Ahí está! ¡Muertas! ¡Perfecto! Tenemos la habilidad de la abeja ¡Perfecto! Con esto ya podemos volar Y espero que el juego otra vez no se me lagué Porque es que O el mod Que no se me lagué Porque es que si no Estamos en problemas Y no podemos No podemos transformarnos en los mobs Que yo quiera Aquí tengo basura ¡Perfecto! ¡Péate! Para ocultar ¿Qué significará eso? Un momento Me voy a desactivar esto Voy a hacer una cosa Porque es que no me va Esto Mostrar receta R Anda Mover objetos Demasiado raro eso, ¿no? Anda, mira Hay otro gol en el poblado Tú fíjate Por aquí manzanas Gracias Gracias por el servicio Espérate Mira un gatito Para ir más rápido Eh, ven aquí ¿Qué le ha pasado al gato? ¿Por qué se ha quedado pillado? Ah, mira ahora No sé Como que antes se había quedado pillado Es demasiado raro Me voy a transformar en él Por cierto Tendré daño de caída Sí, sí que tengo Pero esto no tiene ningún sentido ¿Pero qué es esto? Este mod Eh Este mod me harina mucho la partida Porque el gato no Porque la identidad Recibe daño por caída Yo pensaba que no Me harina mucho este mod Eh Me harina Me harina bastante Anda, mira Tengo una armadura para caballo No lo sabía Pues se la podría poner a mi caballo Ahora que lo pienso Espérate Voy por aquí ¿Pero dónde está mi caballo? ¡Caballito! ¿Dónde te has metido, amigo mío? Ah, aquí estás Te voy a poner la armadura ¡Ahí está! Ya tenemos a nuestro caballo con armadura No tengo nombre Pero bueno No se puede ver esto Mira ¿Puedes captear esto? A ver ¿Y un balcón se puede captear? No, no Buf, bastante difícil, eh Bueno, da igual Voy a dejar esto por aquí ¡Perfecto! Ahora voy a talar esta madera que hay aquí A ver ¿Los mobs me atacarán? No, no me atacan Esto es perfecto Voy a tener un poquito de madera ¡Perfecto! Vamos esto por aquí Esto es para la mesa Para tenerlo siempre conmigo Un momento Me voy a captear esto Ahí está Tengo esto Esto es para... ¡No! ¡Golem! Está sufriendo, eh Necesito transformarme rápido, eh Espérate Me voy a transformar en una... En un caballo Necesito ayudar al golem Un momento Voy a hacer esto por aquí Te curo Ahí está Y ahora Viene la verdadera... ¡Uuuh! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué te pasa a ti, eh? ¡Perfecto! Tenemos la vida del zombie Y también voy a conseguir la araña A ver, a ver, pibas ¡No! ¡No, no, 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 no! Tranquícese Espérate Voy a sacar mi espada ¡Muere, asquerosa! ¿Y tú qué miras, eh? ¡Guau! Pego muy rápido con la espada, eh Pego súper rápido ¡Ey! Puedo saltar ¡Uf! Me he quedado sin espada, eh Me acabo de quedar sin espada Espérate Me voy a hacer un... Me voy a hacer un hacha Me voy a hacer un hacha Nueva Espérate, espérate, espérate ¡Pepido, rápido, rápido! Yo que sé Me voy a transformar en araña Mira, esto se llama No, 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 no Aún sigue viniendo a por mí, eh ¡Golem! ¡Ayúdame, miserable! Espérate Te pegaré a este pibe Un momento ¿Me está persiguiendo un enano? ¿Me está siguiendo un enano? ¿O soy yo? Espérate Me voy a transformar en un humano A ver, niño Están destruyendo los cultivos Me voy a hacerme un hacha rápidamente ¿Tú qué miras, eh? Tú no estás viendo nada Esto me voy a hacer dos Ya que estoy... ¡No! ¡Golem! ¡Golem! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Dios! Justa tiempo Ya te voy a bajar el volumen del juego Porque es que está demasiado alto ¡Uf! ¿Y estos creepers de dónde han salido? ¿Pero y estos creepers de dónde han salido? ¿Y estos pibes? ¿What the fuck? ¿Y de dónde han salido esos creepers? ¡Oh, my God! Necesito transformarme en uno Espérate Espérate, espérate ¡Keyper! ¡Podemos hablarlo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me he metido en problemas! ¡Golem, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Que me persigue un pibe! ¡Dios! ¡Matarzo a mi niño! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Quédate quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Keyper, Keyper, Keyper, Keyper! ¡Keyper! ¡Un pollito! ¡Voy a ser un humano otra vez! ¡Araña! ¡Araña, por favor! ¡No te muevas, eh! ¡Fiumba! ¡Muerta! ¡Perfecto! ¡Me transformo en un caballo! ¡Para tener velocidad! ¡Un momento! ¡Que voy a por estos pibes! ¡Tengo más vida, así que no me tengo que preocupar! ¡Ey, Keyperín! ¡Oh, no! ¡Ara vienen todos a por mí! ¡Menos mal que pego súper rápido! ¡Oh, no! ¡Se me está rompiendo la hacha, señores! ¡Estamos en problemas! ¡Un momento! ¡Me voy a matar a este pibe de aquí! ¡Muere ya, pesadilla! ¡Necesito un poco de esto! ¡Veate! ¡Oye, niño! ¿Cómo te atreves? ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! ¡Pesadilla humana! ¡Mira, ya tenemos otro arco! ¡Genial! ¡De hecho, con este polvo de hueso puedo hacer crecer las plantas, eh! ¡Ah, que lo pienso! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me hacéis nada, ¿verdad? ¡No me hacéis nada! ¡Genial! Voy a hacer crecer esto Todos los cultivos posibles ¡Buah! Este hombre es rico, eh! ¡Un momento! Voy a hacer esto para aquí ¡Pues ahí está! ¡Todos los cultivos están al máximo! Voy a coger Voy a hacer un poquito de comida Espérate Voy a tirar esta tierra Y lo voy a volver a plantar ¡Qué susto me has dado, hermano! ¡Qué susto me has pegado, amigo mío! ¡Pero no te has librado! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Qué mala suerte! ¿Tienes miedo de mí? ¡Vaya por Dios! ¡Qué mala suerte la tuya! ¡Un momento! Voy a hacer esto para aquí Vamos a plantar esto ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a tirar estas botas ¡Ahí está! Ahora La otra parte del cultivo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo que hacer algunas zanahorias Ya que estoy Vaya, acabo de destruir otro cultivo Soy un desmadre Mira, aquí está mi oveja Mira, ya tenemos trigo Genial Para hacernos más pan Espérate Voy a transformarme en una abeja Ahora Venimos a la mesa Y tiramos todo esto Fíjate Voy a colocar esto por fuera Lo podría colocar aquí Ahí está Ahora esto parece Un banco Donde sentarse Un momento Voy a hacer esto por aquí No Pero no quería colocarlo aquí O esto tarda mucho en talarse No sé por qué Pero te voy a hacerlo con la hacha Que así es mejor ¿Y tú qué miras, eh? ¿Tú qué miras? ¿Cómo se hace el capteo este? Ah, mira, sí Doormat Voy a poner otra vez esto Voy a poner el nombre Que diga Que diga welcome Safe Perfecto Ahora voy a quitar este horno de aquí Que no me hace falta Lo pongo aquí Y ahora ¿Qué me puedo catear de esto? Ah, ok Ok, ok ¿Tendré piedra por aquí? No No tengo Bueno, pues tendrá que ser Con un pico de piedra No, el bueno está herido, eh Vale, lo hemos curado Genial Un momento que agarro un poquito de piedra Agarro un poquito de esto Y ahora necesito la andesita ¿Pero dónde la podría encontrar? Vamos, andesita Andesita, ¿dónde estás? Que no te veo Es esta, ¿verdad? Ah, no, es de ahorita Me cago en A lo mejor estará aquí Voy a buscar algo de ese material ¡Aquí está! ¡Perfecto! Esto me viene de perfecto, eh Aquí está grandesita Ahora la voy a transformar Ahora Vamos a hacer el cateo este Para decorarnos Para que la casa Sea aún más efectiva ¡Guau! Está increíble este mod, eh Está increíble O sea, miren esto Es una Es una puta locura, macho Mira, por De hecho, por aquí continúa la mina La mina de la muerte Mejor dicho A ver, espérate Que no encuentro mi Que no encuentro la salida ¡Ay, no me he quedado atrapado! ¿Ahora qué hago? ¿Dónde está la salida? Ah, está aquí Nada, no está aquí Voy a tener que ir por otro lado Vamos Sé que está por aquí Sé que estás por aquí, mina Qué susto, Madalenderman Espérate Voy a tirar un poco de bloques Ah, bueno, si puedo volar ¿Para qué estoy construyendo? Si puedo volar Mira, ya suena a pasto Eso significa que ya estamos arriba Perfecto Por fin Estamos en la superficie Ahora Vamos a venir aquí Y nos hacemos Piedra Lo malo es que no tengo carbón Así que tendrá que ser con madera Y palos Eso también A ver, espérate un momento Voy a sacar madera Rapidísimamente Y Fiumba He dicho que Fiumba Ahí está Ahora tenemos madera suficiente Tenemos una piedra De hecho también podríamos hacer esto Ah, esto es un cofre trampa No lo sabía Esto es un cofre trampa No es un cofre normal Ah, puede ser con cualquiera No lo sabía Momento ¿Qué es esto aquí? Yo creo que el capteo era así Si no me equivoco Sí, míralo Míralo Guau Se ve espectacular A ver Se podría hacer una maceta Sí, mira Sí que se puede Ah, pero son con ladrillos Vaya por Dios Voy a tener que Ir a por Este material de aquí Ah, no, esto es clava Eh, pero este sí que lo es Eh Vaya, pero no tengo pala Ah, sí que tengo Está aquí misma Pues con ese ladrillo Será suficiente Será suficiente Ay no He tirado mi pala A ver cómo Cómo va quedando mi casa Bueno, no está mal Un poquito de decoración Voy a hacerlo por los laterales Está quedando maravillosa, eh Maravillosa casa Fíjate en eso De hecho la voy a ampliar Ya que estoy Para que no estorbe Un momento Voy a quitar esto Con esto ya no molesta Aguarda todo esto Perfecto Ahora me voy a hacer El pan Ahí está Tenemos más Ahora no vamos a cocinar Eh Esto Bola de arcilla Quito esto Y ahora me van a salir Ladrillos Si no me equivoco Vamos Sí, me salen Me salen ladrillos Genial El que más cosas Se pueden catear Estos son los Clásicos Los que están en el juego Estoy entiendo Que no se puede catear ¿Verdad? No Ahí está Con esto ya nos podemos Hacer una maceta Genial La vamos a poner Aquí mismo Bueno Incomoda bastante Aquí Esta es la decoración Perfecta Sí, señor ¿Qué les parece? Nada mal, ¿no? No está mal Podría hacer aquí un sótano De todas maneras Ahora que lo pienso Sí, podría hacer un sótano Así que voy a hacer esto Vale A ver Una mesa De estas O act table Las voy a catear De nuevo Un momento Voy a hacer varias Perfecto Ahora venimos aquí Hop Ahora Esto para aquí Ahí está Tenemos Oficialmente Una mesa Ahora ponemos la antorcha Aquí Espero que no se bugue O acteer Bueno, pues voy a necesitar Mucha madera Es que no quiero gastar La de La de hierro Porque es que Si no Vaya por Dios Se me ha roto Voy a tener que utilizar Esta hacha Con esa Yo creo que será suficiente Ahora venimos aquí Y hacemos esto Ahí está Tenemos oficialmente Sillas Ahí está Perfecto ¿Qué más le podría añadir? Espera ¿Puedo poner trigos? No, no puedo poner nada Vaya por Dios Pensaba que se podía poner Eso Y no A ver ¿Qué más cosas hay? Esto que De Divine Board Ah, esto es para decorar la piscina Entiendo Entiendo que esto es para decorar la piscina A ver ¿Qué más cosas hay? Esto que es un trampolín Vale Esto ya lo hemos visto Esto también Esto también Voy a hacer esto De todas maneras Voy a coger mis tijeras Y que empiece la acción Vamos a recolectar hojas Dios Que satisfacción ¿No? Con estas yo creo que van a ser suficientes ¿Qué opinan? No está mal Yo creo Yo creo que Que está bastante chulo Aunque le falta Decoración Eso sí Le falta un poquito Oye niño No me robes mi cama Esta es la mía Esta solamente es la mía Puede ser la mía Bueno Como no puedo poner nada Voy a colocar la antorcha de nuevo Y voy a poner Voy a hacer los cristales Los cristales Estos que no me acuerdo Como eran Ah Estos me refiero Estos son Ah Se hace con troncos y palos Perfecto Pues mira Mira a quien tenemos aquí ¿What? ¿Desde cuándo he conseguido estas manzanas? Ah Del cofe Del cofe de la aldea Ahora lo entiendo Me voy a hacer varios Ya que estoy Esto va aquí Ahora Ahora Volvemos a nuestra casita Que está quedando Espectacular Y ahora Venimos aquí Y hacemos esto Espérate Ahora sí ¿Verdad? Ah Se hace así Vale Vale Son cuatro No está mal Voy a romper este cristal Voy a poner esto Aquí A ver si lo puedo colocar Ah Que hay Que hay un cristal aquí Vamos Ahí está Perfecto Voy a tapar las ventanas Mira Con esto ya no se puede ver nada Pues queda bastante chulo Con este estilo Aunque la podría ampliar Un poquito más Bueno Olvide lo que acabo de decir Voy a poner esto Y ampliamos la casa ¡Pegyon! Quitamos la escalera Perfecto Así ya la tenemos Ampliada De hecho podría poner hojas aquí Como decoración Que estén soportando Los dos bloques Un momento Voy a hacer esto aquí Loca musgosa Hacemos así Perfecto Pues no está nada mal ¿Eh? Si lo piensas Bueno También necesito Que hacerme unas escotillas También necesito Hacerme escotillas Ahora que lo pienso Pero eso se averla En un momentito Porque ahora Venimos Aquí A esta A este bosque Quitamos un poquito de madera Ya la tenemos A ver Espera ¿Qué objeto Iba a catear? No me acuerdo Ah sí Las escotillas O bueno Mejor dicho Voy a hacer Baviles Ahora que lo pienso Voy a hacer un poquito De esto Ah no Estos son compostadores Y entonces ¿Cómo se hacen Los baviles? Ah Se hacen así Uno acá Otro acá Otro acá Otro acá Vaya Me acabo de quedar Sin madera Perfecto Es que soy un genio Soy un genio Bueno Al menos tengo Ese trozo de bavil Al menos tengo Ese trozo ¿No creen? Bueno Espérate Me voy a convertir ¡No! Me he quedado atrapado ¡Ayuda! Me voy a transformar En un humano Ahí está Ya no me he quedado atorado Perfecto Así de fácil Puedes sentarte En cualquier lugar Perfecto Pues la casa Pues la casa no está Nada mal Si lo crees Espérate Que necesito Cratearme Otra cosa Y ese es A ver ¿Qué cosa iba a Cratearme? No sé A lo mejor Es que no Con estas cosas No puedo Cratear Nada Es que miren Estoy dando clic Y no me deja Solamente se puede No tener en creativo Si estás en creativo Anda Con un bloque También se puede Parlazada Mira Se puede poner Cualquier encantamiento Wow Está espectacular También se le puede Parar con un diamante Y aquí tenemos A nuestro caballito Voy a destruirle esto Fiuma Y ahora Tú te quedas ahí No vaya a ser Que hagas una cosa rara Por algún estilo A ver ¿En qué día estamos? En el día 7 Y este Y este sucio Mercader No me vende nada Este sucio Trabajo de cuerpos No me vende nada Literalmente Bueno Voy a conseguir Más palos Para subirle De nivel Al fechero Ya que lo necesito Para Obtener Muchas Esmeraldas Uff Pues no me va a llegar Si lo crees Va a ser Va a ser muy lento La cosa Voy a tener Bueno Olvídalo Olvídenlo Es que los aldeanos Son unos careros Porque miren Me venden Cosas Cosas Que estafan Mira Ya tenemos Dos golems Pues si que la aldea Está creciendo Está creciendo Pero bastante Me voy a poner El balcón En otro lugar Espérate Voy a ponerlo Un poquito Lejos Ahí está Bueno De hecho Voy a hacerlo Doble Ya que estoy Espera Si Ahí está Mi víctima Let's go A ver Ven aquí Ven aquí Asqueroso Ven aquí Ven aquí Va Te asucia Pega fuerte Pero al menos Hemos obtenido Su habilidad Espera Me voy a transformar En un humano Ahí está Ahora Me voy a transformar En el enderman Bueno Tengo bastantes Habilidades Espérate Voy a comer Algo de pan Porque si no Me voy a morir Me voy a morir Del hambre Esto es para vigilar La casa Saben Bueno En el siguiente capítulo Instale Un nuevo mod Que se llama Security Craft Que lo que hace Es que La casa Sea aún más segura Por si Algún jugador Viene a robarnos O algo Pero puede que El mod Este de De que te puedes Convertir en cualquier Mod Se me ve Inicie Y también Lo demás Uff Pueda estar Difícil Mejor voy a Dejarlo así O debería Haberlo instalado Antes Ahora que lo pienso Bueno Da igual Me voy a transformar En un humano Ahí está Wow Miren la casa Espectacular Bueno De hecho me voy a hacer Otra maceta Ya que estoy Para que la casa Para que la casa Tenga más Más decoración Ahí está Wow Es increíble Como queda Uff Pero también necesito Polvo de hueso Para hacer Para hacer más Plantación Un momento Voy a hacer esto aquí Voy a hacer que esto sea Más efectivo Voy a poner pasto En todos los lados Perfecto Pues ya estaría Y aquí fuera Un poquito Aquí también Lo voy a hacer Wow Espectacular Ahora sí que sí La casa está Está más grande Que antes Ahora está más grande Que antes Bien Hemos hecho Bastantes cosas Y aparte Te puedes sentar En los bancos Un momento Que ya se me ha hecho De noche Y tengo que cazar Un par de mobs Hola caballito Espérate ¡Hala! ¡Miren esto! ¿Pero qué es esto? Estoy Estoy montada En un caballo Un caballo Se acaba de montar En un caballo ¡Menuda imagen Más rara! Oye Por cierto Si os estaréis Preguntando Qué caballo soy Pues Pues soy El que está Aviva Soy el que está Aviva Oh no Ya han aparecido Mobs En serio Y hay un esqueleto Montado En un pedro Espérate Déjame que lo elimine Uh Te has matado Tu solito Te has dado Con tu propia flecha Cuidado ¡Hala! Pero como aguantas No No puedes No puedes Eliminarme Ahí está Muerto Voy a comer Una manzana De estas Mira Por aquí Vienen los zombies Fiumba 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 Perfecto Menos mal Que Erwin Está a mi lado Si no Estaría muerto Oh no 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 Ey ¿Qué os creíais? ¿Que no tenía Armas? Pues ya Ya os lo he demostrado Ay no 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 Amiguete Relájate Relax baby Le acaba de dar al zombie ¿Eh? Un momento Voy a matar a este pibe Ayúdame Golem Por favor Por favor Golem Ayúdame Ahí está Muerto Tengo bastante vida ¿Eh? Con esto no me pueden hacer nada Literalmente Bueno Voy a transformarme En una abeja Para que pueda picar A los mobs Hola creeper Toma veneno Ahí está Con esto lo puedo matar Más fácil Oh no Esto está llenísimo De mobs En serio A ver Déjame que mate a este No me das No me das Uh Casi le doy Vamos No 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 Golem Encárgate Niño Ey no me das No me das Vamos Muere Pedro Encárgate Niño Da Pues no 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 y $ dash mira el creeper que gracioso se está muriendo por su por el propio veneno ay no 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 uff que susto me he dado macho que susto me he pegado mira hay un enderman es que me he dado un susto porque ala 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 pero que acaba de pasar que demonios ha pasado ah porque el creeper tiene veneno y por eso es que me he asustado por ese creeper porque es que pensaba que me iba a explotar y si no acabaría totalmente la partida no el gorro está muriendo eh cuidado yo te protejo niño uff está muriendo eh está muriendo por los propios mobs ay no 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 esto está petadísimo esto está petadísimo eh petadísimo una bruja hay una bruja no me lo creo uff cuidado eh que es poderosa uy no 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 ¡No se pelean! Bueno, pues voy a hacer que el Keeper lo explote. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? Uf, esto está petadísimo, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer para matarlos? ¡Ah, ya sé! Voy a ir al Golem para que me proteja. De toda esta horda. ¿Eh? Niña, ven para acá. Ven para acá, niña. Voy a matar este zombie. ¡Cuidado! Que hay enanos. Uf, casi me pillan, ¿eh? Desde aquí no me pueden pillar. ¿Vamos? ¿Y el Golem? ¡Ah, está ahí! ¡Golem! ¡Ayúdame, niño! ¡Eso es! ¡Encárgate! ¡Encárgate, miserable! ¡Uy, no, 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 no. ¡Golem! ¡Ayúdame, please! ¡Ayúdame, niño! ¡Vamos, dale! ¡Ahí está! ¡Tengo la alma de la bruja! ¡Genial! ¡Uf, uf! ¡Cove, cove, 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 cove! ¡Esto está petadísimo, eh! ¡Petadísimo de mobs! ¡Rápido, vete a la cama! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Eso sí que estuvo cerca, eh! ¡Eso sí que estuvo cerca! Espérate, me voy a proteger. ¡No, no vas a salir, niño! ¡No vas a salir! ¡Hasta que los mobs no se mueran! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Casi muero, eh! Mírate, mírame, ahora soy una bruja. Y asusta a los mobs. Ahora me veo con un nuevo estilo. A ver, ¿puedo lanzar pociones? ¡No, no puedo! ¡No puedo lanzar pociones! ¡Vaya por Dios! ¡No puedo lanzar pociones! ¿Me atajaste? Bueno, pues ya lo he matado de un golpe. ¡Ay, no! Este keeper viene a por mí. ¡Este keeper viene a por mí! ¡Muerto! ¡Uf! Y encima el Gonen está muy herido, eh. Encima el Gonen está muy herido. Dios, hemos sufrido bastante, eh. Hemos sufrido bastante con los mobs. ¡Dios! ¡Madre mía, qué locura, chaval! ¡Uf! ¡Increíble! Voy a... Voy a hacer el portal. Espérate. Voy a hacer esto. Una, dos. Tres. Cuatro. Coloco otro aquí. Y vaya. ¡Ah, bueno! Puedo colocar bloques. Puedo colocar aún más. Espérate. Me transforma en una abeja. Perfecto. Perfecto. Pues el portal está casi completo, eh. Está casi completo. Bueno, voy a necesitar un poquito más de obsidiana. ¿Saben? Así que voy a hacer esto. Y voy a minar la obsidiana. Vamos, mírate, por favor. Ahí está. Primera obsidiana rota. Se está rompiendo. Ahí está. Tenemos más dos obsidianas. Genial. Ahora las ponemos aquí. ¡Perfecto! Solo faltaría completar esta parte de aquí. Solamente nos queda... Nos faltarían tres obsidiana. Ya estaría el portal completo. O bueno, me faltarían dos. Dos más. Así que voy a buscar un lago de lava. Pero eso ya será más adelante. ¿Saben? Mira, Endermans. Perfecto. No, 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 no. No os te transportéis, por favor. ¡Por favor! ¡Hala, míralo! Está muriendo por el veneno. ¿Dónde está? ¿Se ha te transportado? Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Lo malo es que con el veneno se teletransportan. No paran de teletransportarse. ¡Un portal Endermans! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte! A ver, tendrá algún cofe. Sí tiene cofe. ¡Gremas de oro con el... No, 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 no. ¡Uh! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! A ver si puedo recoletar las cosas del cofe. ¡No, no, no! ¡Qué susto, chaval! Casi me pilla. ¡Uh! ¡Tenemos perla! ¡Genial! ¡Qué suelto, qué suelto, qué suelto! ¡Ah, esto! ¡Mira, ya tenemos más obsidiana! ¡Perfecto! Con esto ya puedo completar el portal. Bueno, no del todo exactamente. Y de hecho tenemos bloques de oro. ¡Fíjate! ¡Qué suerte! Con esto me puedo hacer las botas y una manzana de oro extra. Voy a recoletarlo. ¡Perfecto! Y ahora vamos a volver a nuestro portal. ¡Perfecto! Colocamos esto por aquí. Y ahora regresamos a nuestro portal. 4, 5, 1, 2. ¡Vaya por Dios! ¡Me ha faltado una obsidiana! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¿O es que tenía que quitar esta parte? Espérate. Que hay un enderman aquí que me está molestando. ¡Ay, qué susto! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Lo malo es que no para de teletransportarse. ¡Mira, se ha cabeado! ¿En serio se ha escapado? No me lo puedo creer. Me voy a tener que minar esta obsidiana. ¿Viene ya? ¡Vamos, rompete! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Lo pillo? ¡Ahí está! ¡Nos vamos de aquí! ¡Cobe, cobe, 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 cobe! ¡Dios, Dios, Dios! Voy a completar el portal. ¿Vale? Colocamos esto por aquí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Joder, soy lento, eh! A ver, ¿funciona esto? ¡Sí! ¡Sí que funciona! ¡El portal funciona de maravilla! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos a hacer un caminito por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, un momentito! ¡Perfecto! ¡Perfecta! Bueno, de hecho, tengo las griebas de oro. ¿Para qué me crafteo una armadura? Si tengo esta. Con esto ya tendríamos tres manzanas doradas. Una con una maldita locura. Y ya tenemos dos enderpearls. ¡Genial! De momento vamos bien con la aventura, eh. Vamos bien con la aventura. Tengo bastantes habilidades de los mobs. O sea que estamos holgados. Pues esto me viene genial para ir al nether. Pero eso será en el siguiente episodio. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Bueno, adiós.